Levanta Coronel desde su zona defensiva, la tira para Vegetti, Vegetti se cae solo Roba Colasso, Colasso mete el pase entre líneas para Cubas Cubas va al choque, cae Pauso, cae Cubas Arca oreja, toca por el medio Para Álvaro Fernández, mete el pase a la derecha para la corrida de Vegetti Vegetti domina, pegado a la raya, escapó Vegetti, llegó al fondo, lanzó al centro La pelota recorrió el área pequeña, le queda el rebate, está a gol ¡Gol! ¡Gol! Rojas ¡Gol! De gimnasia, anotó Jorge Rojas, el centro desde la derecha de Vegetti Gran valor Vegetti, se destaca su esfuerzo, su tenacidad para escapar por la derecha y desbordar Cuando un centro que recorrió todo el área pequeña, no pudo intervenir Orión Después vino el remate hacia atrás, creo que fue de Mendoza No, un rechazo de Marín al medio La equivocación fue de Leandro Marín Y llegó encarrerado Rojas para incrustarla Hubo un par de desvíos, venció la resistencia de Orión Se coló el balón contra el poste derecho Y grita el lodo en la bamborera En la última fecha, 11 minutos ahora Boca 0, gimnasia 1 El paraguayo Jorge Rojas gritó el gol A ver, tiene varios protagonistas esta jugada Porque la jugada comienza con un atajadón de Monetti Después Gimnasia se repone Y Vegetti gana por la derecha Y manda un centro Que cruza el área chica, como dijo Gustavo Y contra todos los manuales Contradiciendo toda lógica Marín desechazas en el medio Si Marín la dejaba correr La pelota se perdía por el lateral Y era lateral para Boca Nadie le dijo a Marín Nadie la visonee, le gritó Que detrás de él no había nadie El remate fue tapado por Orión parcialmente Fue demasiado fuerte Gana gimnasia en la cancha de Boca Le habíamos dicho que estaba jugando de igual a igual Tiene que mover Boca Entonces reseteamos el cronómetro Y ahora sí, ¡ya se juega! En la cancha de Boca Pelota atrás que viene para Herbes Herbes para Cubitas El paso atrás para Forlín Forlín de primera entrega para el Catadías Cambiaron botines algunos de los muchachos de Boca Pasa por la izquierda que viene para Nico Colasso Por bajo entrega para Carrizo Se tira otra vez Carrizo ¿Qué le pasa? Se rebala Se cae Tira al teatro del verano En la costa Pelota a la derecha Atención, desborde muy bueno El centro atrás Está Vegetti Gol ¡Gol! De gimnasia Juntos, juntos, juntos Vegetti Toma impulso y saltó Y arriba conectó Y es el segundo Del logo de Troglio En la bombonera Un desborde sensacional de Jorge Rojas Llegó al fondo como win Tira un centro atrás al medio Un salto impactante de Vegetti Insolidá Lo miraron desde abajo Los defensores y el arquero de Boca Y Vegetti Cabeció de pica al suelo Y el balón se elevó hacia el techo del arco Pero en la parte de adentro Boca a cero Gimnasia a dos ¡Qué impacto! En la última fecha Vegetti Anota de cabeza Dos a cero Ganó el logo en la cancha de Boca La única sorpresa de todas Es que el gol fue a los 30 segundos Desde recomenzado el partido